Homenaje institucional al exilio español en el sur de Francia. 80 años después de que casi medio millón de personas contara la frontera gala, huyendo de España al finalizar la guerra civil, hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido perdón al exilio en nombre de todo el país. Sánchez ha cerrado con un emotivo discurso una jornada de homenajes en varias localidades del sur francés, que han incluido su visita a las tumbas del último presidente de la República, Manuel Azaña, en Montabán, y la del poeta Antonio Machado, en Tellier. En las playas Yardgelet-sur-Mer, que en 1939 alojaron a 100.000 españoles, el presidente Sánchez ha recordado a Azaña y a Machado, figuras en las que ha personificado el dolor de tantos españoles que tuvieron que abandonar su país. Tendría que haberles pedido perdón a ellos y a ellas, a tantos y tantos otros y otras que estuvieron en la misma lucha y que permanecen hoy casi olvidados, como Fernando Varela, el último presidente del gobierno de la República en el exilio, enterrado en París. España tendría que haberles pedido perdón mucho antes. Y lo hace hoy, a deshora, pero lo hace con el orgullo de recuperarlos para siempre. Los independentistas catalanes han tratado de boicotear con pequeñas protestas estos actos de homenaje, a los que han asistido descendientes de españoles y familiares de Azaña y de Machado, así como el hispanista I.M. Gibson y escritores como Almudena Grandés y Luis García Montero. Gracias. Gracias.